Que no, que no, que no, que no se va a aguantar Que la salsa que yo traigo es para bailar No, que no, que no, que no, que no, que no Cuando tú te bailas, es que quitarse el sombrero que mamía me da Bueno pa' bailar, traigo mi salsa pa' gozar Bueno pa' bailar, traigo mi salsa pa' gozar Bueno pa' bailar, traigo mi salsa pa' gozar Se me cae de la huella La son de la trompeta, la copa de la maraca Y aunque tú lo quieras, esto es ese que te traigo Tú te haces de bailar, canción del piano Tú bailas mi salsa, se te va la pierna Que despacito, despacito, tú te recas a bailar Tú no querías bailar, tú no querías bailar Tú no querías bailar, tú no querías bailar Tu guitarra de mi vida yo te lo daré Si me pillas, no quitarte que lo dejaré Porque te quiero Más del aire con el solito y DJ mejor Y escucha mi salsa Como te la canto La son de la trompeta Y de tu trabajo eso no toca bailar Tú no querías bailar, pues toma 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 No es buena la pena Goza de la vida Vive tu presente Sin importar lo que te diga, primo mío, de verdad Mueve la caera Siente el movimiento Deja que tu cuerpo Que no deje de bailar, que no pare de bailar Que espuma que tú baleas Que espuma que tú baleas Que tú me lo bailoteas Salta la mica, la mica que te traigo Salta la mica, para que quieras bailarlo Salta la mica, la mica que te traigo Salta la mica, para que quieras bailarlo Oh, 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 oh